Amigos, ¿cómo están? Soy Geli Hernández. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente en este canal de YouTube donde evidentemente estaremos hablando acerca de todo lo que ya conoces, ley de atracción, estilo de vida, historias y muchas cosas más, porque aquí hablamos de todo un poco. Pero en este momento me quiero enfocar en un tema en particular, un tema que no se toca mucho, pero que a mí me ha funcionado y que creo que ustedes también podrían apreciarlo y les podría servir bastante. Antes que todo, pues quisiera invitarlos a que se suscriban. Estamos en redes sociales como Geli Hernández. Me puedes encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram y en X, antes Twitter, para que podamos estar en contacto. Me dejes tus mensajes también en comentarios, le des like a este video, compartas y te suscribas. Y por supuesto nos digas qué es lo que quisieras que tocáramos, qué otro tema te interesaría y por supuesto que hablemos de lo que tú consideres que está haciendo más falta trabajar en cuanto a la meditación, en cuanto a los temas de metafísica o manifestación. Y con todo gusto lo vamos a estar manejando. Pero pasemos al tema que nos está interesando. Quisiera preguntarte en cuántas ocasiones nosotros tenemos una pérdida y hablo de pérdidas materiales, de pérdidas materiales, por ejemplo, se te cae un billete y era el único billete que traías, se te pierde un objeto muy preciado, no encuentras tu cartera, no encuentras las llaves, siempre, siempre pasa algo por el estilo. Y es la desesperación la que no te deja encontrar esa pieza, ese dinero, eso que tú estás necesitando. Bueno, pues yo te voy a presentar una fórmula bastante mágica con la que tú vas a poder encontrar eso que tú estás buscando. Pero es importante saberlo como todo sistema, como toda idea, como toda fórmula, como lo quieras llamar de manifestación. Si no tienes fe, si no crees, no lo vas a poder lograr. Y yo te estoy hablando de algo que tienes que tener fe. Lo tienes que sentir y lo tienes que soltar y les garantizo que va a funcionar. A mí me ha funcionado con dinero, con aretes, con carteras, con muchísimas cosas, muchísimas. Así que bueno, aquí les comparto. Primero tengo que contarles que estaba yo en algún club aquí en León y bueno, pues ahí apliqué tres veces esta fórmula y las tres veces me funcionó. La primera tiré mi cartera a la entrada de este club. Imagínense cuánta gente entra y sale de este lugar y pues no la encontraba y no la encontraba. Entonces me acordé de esta oración metafísica y la apliqué. Entonces al instante regresé al lugar y ahí estaba. Evidentemente la había recogido un guardia y me había dicho que como no sabía de quién era, pues hasta que vinieran a reclamarla y que le dieran las características de la cartera, pues la iba a entregar. Y pues así fue como me la entregó. Y posteriormente entrando al baño se me cayó una arracada, la cual para mí tenía un valor sentimental muy importante porque me las regaló mi mamá. Entonces yo estaba muy desesperada. Dije no puede ser, me la van a pisar, la van a deformar o no la voy a encontrar. Pensaba mil cosas, ¿no? Pero me acordé de esta oración metafísica de Connie Méndez, que esa es una parte que es muy importante, es de Connie Méndez esta oración metafísica y la apliqué y encontré mi arracada. Me levanté, lo que hice fue iniciar el recorrido, seguir mis pasos para poder encontrarla, pero algo me decía que estaba en el baño. Entonces me dirigí al baño y ahí estaba, o sea, brillante la arracada en la entrada, en la puerta, y la gente pasaba y ni siquiera la pisaba. Y la última, que es la que también me tiene muy, muy impresionada, es que yo no por lo regular suelo cargar solamente un billete cuando voy a un lugar donde me va a estorbar la cartera. Entonces solo traía un billete y cuando lo iba a necesitar, oh sorpresa, no traía ni un billete. Entonces fue cuando me empecé a preocupar y ¿qué hice? Bueno, pues igual la oración, lo solté como si ya estuviera, agradecí y regresé. Y había un mundo de gente y el billete estaba ahí y nadie, absolutamente nadie lo había tocado. Ni niños que estaban jugando, ni adultos lo habían visto, ni nada. Cuando yo me agaché a recoger el billete, todos se sorprendieron y hasta dijeron, ay no, si yo lo hubiera encontrado esto, ¿cómo no lo vi? Ya saben, las típicas frases de alguien. Eso se los quería compartir porque es importante que ustedes tengan esas referencias para que sepan que realmente funcionan las cosas y que realmente pueden utilizarlas a su favor y que pueden aprovechar para poder encontrar esas cosas que por alguna u otra razón pues las estás perdiendo o que se te pierden porque siempre pasa, ¿no? Porque me ha pasado que hay mujeres que conozco que tiran el monedero con todo el dinero de la semana y pues eso es algo que no está padre y luego batallas. Entonces esa oración es muy buena. La verdad a mí me ha servido muchísimo y espero que también a ustedes les sirvan. Así que se las voy a compartir en este momento. Es una oración bastante pequeñita pero muy poderosa y dice así. Nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Repito, nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Cuando tú la estás diciendo en ese momento tienes que pensar en el objeto que perdiste y tienes que imaginar que está donde tú crees que lo perdiste o que ya lo tienes en tus manos. Dices la oración, sueltas el pensamiento y te diriges a buscarlo donde tú crees que lo dejaste. Así que amigos, esta es sin duda alguna la oración que les va a ayudar para que puedan localizar eso que han perdido. Igual no importa si lo perdieron en el momento. Si es algo que necesitas, pues bueno, lo puedes hacer también y lo puedes encontrar. Recuerda, la realidad de todo esto es que tienes que creer porque si no lo crees, pues no funciona. Y yo ya les dejé ahí algunas referencias como prueba de que sí funciona. Solamente está en que ustedes decidan ponerlo en práctica y les garantizo que no se van a arrepentir. Les va a funcionar porque les va a funcionar. Déjenme en comentarios si lo aplicaron, para qué lo aplicaron y cómo les funcionó, cómo lo encontraron. Sería excelente poder platicar las historias. Y bueno, pues gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos, por comentarnos y por darnos like y por compartir este contenido. De verdad es muy importante para nosotros que puedan hacerlo. Y también recuerda dejar en comentarios lo que quieras que platiquemos, ya sea métodos de manifestación, de metafísica, técnicas, lo que necesites, historias de terror, que por cierto les traigo unas historias muy interesantes, también para que estén muy al pendiente. Y también algunas historias de la vida real que parecen ficticias, pero desafortunadamente son muy duras. Pero bueno, quédense al pendiente, suscríbanse. Gracias, soy Geli Hernández. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.